A continuación vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el futuro de Guzmán Dembélé y lo que está pasando estas últimas horas. Veremos una gran noticia sobre el posible fichaje de Antonio Rüdiger por el Barcelona y los casos urgentes que tienen que resolver estos próximos días y semanas. Tanto Joan Laporta como Mateo Alemán en tema de renovaciones. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la cumbre que hay entre el FC Barcelona y Guzmán Dembélé. El futuro de Guzmán Dembélé podría seguir estando en el FC Barcelona. El futbolista parecía que tenía las maletas listas para poner rumbo hacia nuevos horizontes, pero su nuevo rol en el equipo le ha hecho cambiar de opinión. Las negociaciones para la extensión de su contrato estaban rotas desde diciembre e incluso desde las oficinas azulgranas le buscaban una salida, pero ahora todo parece haber cambiado de curso. Y es que en la tarde de este lunes, el agente del jugador Moussa Sissoko y el director del fútbol del Barça, Mateo Alemani, se han reunido para retomar las conversaciones y discutir la continuidad del jugador en las filas de los dirigidos por Xavi Hernán. El encuentro tuvo lugar en Marrakech, donde ambos personajes trataron de encarrilar la situación del extremo francés, cuya estadía en Barcelona apunta a extenderse por un tiempo más. Según ha informado el diario Mundo Deportivo, el entorno del jugador ha asegurado que los contactos iniciaron el domingo pasado y no por parte de la entidad azulgrana. Fue el mismo representante del exjugador del Dortmund quien llamó al club para hacerle saber el interés de Dembou de alargar su contrato. Por su lado, después los palcos del Camp Nou mantienen la última oferta que le propusieron al futbolista en diciembre de 2021. Tanto Sissoko como Dembélé tendrán que rebajar sus pretensiones si el 7 quiere seguir vistiendo la camiseta blaugrana. Esto se antoja más que probable, ya que el mismo francés le ha hecho saber al vestuario su intención de quedarse en la ciudad con Dan. La llegada de Xavi le ha lavado la cara al equipo y sobre todo a Guzman que bajo las órdenes del de terraza ha recuperado su mejor forma y el legarense está más que encantado con él. El rendimiento mostrado por el Mosquito en los últimos partidos ratifica la decisión del conjunto blaugrana. El extremo ha sido uno de los jugadores claves en el esquema de Xavi, siendo un torbellino por la banda, asistiendo a sus compañeros y siendo una amenaza constante en ataque. Los hinchas culés son conscientes de esto y frente al Sevilla, donde el francés tuvo una gran actuación, se lo hicieron saber con una ovación. El caso de Dembélé parece estar llegando a su fin. Por tanto, así está a día de hoy el futuro del francés. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Antonio Rüdiger por el Barcelona. El Tottenham se ha salido de la carrera por el futbolista del Chelsea, Antonio Rüdiger, a pesar de que recientemente dijeron que está cerca de un acuerdo para incorporarse a la fila de los Spurs. Rüdiger ha sido uno de los principales objetivos de los Spurs desde el verano pasado y presionaron mucho para llegar a un acuerdo con él nuevamente en enero, pero no se pudo dar. Según Football Insider, Fabio Paracisi ha mantenido su determinación desde entonces, pero ahora se está moviendo hacia otros objetivos por las últimas informaciones que acercan al alemán al Barcelona, Tottenham. El director deportivo del Tottenham conoció ese acuerdo cercano con los culés, el cual significará un duro golpe también para el Chelsea, que no ha conseguido convencerle para que renueve su contrato. Por otro lado, el PSG y el Bayern también estaban interesados, pero el Barcelona se habría adelantado tal y como apuntan desde Inglaterra. Conte lo conoce bien de su etapa en Stamford Beach y lo quería para el Tottenham. De llegar Rüdiger, además de Aspilicuete y Christensen, el club azulgrana daría un golpe notable sobre la mesa frente al vigente campeón de la Champions League, un Chelsea agobiado por las sanciones del gobierno de Gran Bretaña. Y ya para acabar, vamos a hablar del trabajo que tienen por delante en estas próximas semanas, tanto Joan Laporta como Mateo Alemán. Las próximas semanas se presentan como claves para el FC Barcelona de cara a la resolución de cuatro casos que se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los dirigentes azulgrana. En especial en Mateo Alemán y que se está encargando de los grandes movimientos del club en cuestión de fichajes y renovaciones. Al director de fútbol y hombre de confianza de Joan Laporta se le avecinan días de mucho trabajo para cerrar de una vez por todas las carpetas de urgente. El gran problema es que muchos son asuntos pendientes por resolver y poco el margen de maniobra. El Barça tiene como gran obligación confeccionar su plantilla para temporada 2022-2023 con nuevas rebajas salariales y sobre todo una escala salarial acorde a la crisis financiera que vive el club. La intención es dejar atrás los salarios millonarios y que los jugadores se adecúen a la situación actual. Esto influye tanto en los nuevos fichajes como en las renovaciones que quiera completar el club azulgrana. Son dos los jugadores que están próximos a terminar el contrato, Guzmán Dembélé y Sergi Roberto el 30 de junio y varios los vínculos que se vencen en 2023. Pero la atención de los azulgrana está centrada en Ronald Araujo Yavi, dos de los jugadores que apuntan a ser los pilares del equipo a mediano y largo plazo. Todos los casos se han visto frenados por el mismo problema. No hay acuerdo económico, los pasamos uno a uno. Guzmán Dembélé provoca que haya que cuestionarse si la entidad catalana debería dejarlo marchar el 30 de junio de este año como agente libre. De momento su futuro sigue en el aire. No ha renovado y desde el club temen que tenga un acuerdo con otro equipo, pero en el terreno de juego la historia es muy diferente y se ha consolidado como uno de los protagonistas del Barça en el último mes. Se espera que durante esta semana se produzca una nueva reunión entre los dirigentes azulgrana y el entorno del jugador francés en la que el Barça buscará acercar posturas en el apartado económico. De momento Mateo Alemani ha comentado que si Dembélé se adapta a nuestras condiciones podría seguir con nosotros. Tanto él como los otros que tienen que renovar, Gabi y Araujo ya conocen nuestra difícil situación económica. El de los palacios tiene su expediente abierto y espera una solución pronto. Quiere quedarse en el Camp Nou bajo cualquier circunstancia, pero también habrían discrepacias entre lo que ofrece el club y pide el futbolista. Sin embargo, el principal motivo por el que no se ha concretado la renovación de Gabi es porque el Barça quiere ascenderle y darle un dorsal del primer equipo. Lo intentaron en enero, pero ante los fichajes y las pocas salidas, la operación quedó en stand-by. Esta semana y la próxima serán clave para alcanzar un acuerdo, pero se entiende que se comunicará y firmará en el verano cuando los azulgrana puedan hacerle un hueco definitivo en el vestuario de los grandes. Gabi es una de las grandes joyas formadas en la Masia y no la dejarán escapar bajo ninguna circunstancia. El FC Barcelona quiere concretar la renovación de Araujo tan pronto como sea posible, pero las posturas están muy alejadas con respecto a lo que pide. En todo momento, el Internacional con Uruguay ha avisado que quiere tener un salario que esté acorde a la importancia o relevancia que tiene en el equipo. Su prioridad es quedarse en el Camp Nou, como reconoció tras el choque ante el Sevilla. Estoy muy feliz de estar aquí, contento con el apoyo de la gente. Estamos trabajando en la renovación. Esta semana tenemos una reunión. Espero que se resuelva pronto para poder seguir muchos años en este club. Yo quiero quedarme acá, estoy optimista. La reunión de los próximos días será clave. Diversas informaciones han señalado que el Barça se plantará definitivamente con una oferta de 3 millones de euros. Mateo Alemani reconoció que sabemos que Araujo tiene ganas de quedarse, pero todos tienen que entender y adaptarse a la situación del club. Se destacó deslizando, así que el jugador deberá moldarse a lo que pueda poner el club sobre la mesa. En una situación completamente distinta está Sergi Roberto, que tiene las puertas del Camp Nou abiertas de par en par para marcharse en este verano como agente libre. El Barça le hizo una oferta que el jugador reconoció como insuficiente y es improbable que los azulgrana le aumente, por lo que se prevé que termine abandonando el club. Solo Xavi podría cambiar la historia y es improbable. Sobre él, Laporta declaró recientemente que tuvo la oportunidad de renovar al principio de esta temporada cuando varios jugadores se rebajaron el sueldo. No entendí por qué no aceptó la oferta. El momento era entonces, mientras que el agente del futbolista ha cargado contra el presidente del club. En agosto hubo una contraoferta del club muy a la baja, añadiendo que nos enviaron después una documentación que nada tenía que ver con lo hablado. No se parecía en nada a lo que dijeron. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!